Está bien, pero no vinimos a hablar de qué dice cada gorra, vinimos a hablar de que hay un invitado que nos sacaste de nuestras casas y que nos llamaste para decirnos quién es. Espera, lo agarra, lo agarra, lo agarra. Hablando de skills. Aquí en Basis Fundamento, te voy a decir lo que tú mereces. Lo cité hoy aquí en Basis Fundamento. ¿Pasó algo? Sí. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Pero tengo algo sumamente importante que comunicarle a mi equipo de Basis Fundamento. Tanto a Ferdi, a Predator, a Rembo, a Aldo el Arquitecto. Miren, lo que va a pasar mañana en nuestra plataforma es uno de los sucesos más importantes de la industria musical. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que va a ocurrir mañana es uno de los sucesos, es uno de los game changers más increíbles cuando hablamos de podcast. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Son palabras grandes, caballo. Yo los llamé y los cité de emergencia a grabar este podcast. Para que la industria sepa el compromiso que tenemos con ustedes y la tarea tan importante que estamos realizando, que yo dije, oye, lleguen, porque se los tenemos que comunicar al público. No, y no solamente nos llamaste, llegas tarde también. Mara mía, pero yo te voy a decir por qué. Porque yo llegué tarde también. Pero para allá siempre, hombre, estoy en mallado, estoy en mallado. Tú eres un hombre. No, pero para, 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 para. ¿Qué va a pasar mañana? Porque ¿para qué vengo hoy si es mañana? Exacto, ¿para qué nos traigo y si esto es mañana? ¿Cómo es la vuelta? No se sentía. Estaba obligando al pobre Aldo a hacer ayuno ahí. Sustentario, sustentario. Vamos a entrevistar. ¿Dónde está la bolsa de los pistachos? Que me bendita es suyo. Ajá, espérate. Vamos a entrevistar a uno de los artistas que cambió el juego. Uh, para, 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 esto es serio. Este artista no da entrevistas así porque sí. Pero, ok. Y es de PR. Esta entrevista. ¿Qué está hecho ahí? Esta entrevista. Muchos la quieren. Pocos la tienen. O casi nadie la tiene. ¿O la tiene? ¿La tiene alguien? Pero la tiene alguien. Me dijo, voy a estar con ustedes porque son un podcast serio. Ah, pues eso me gustó. Porque entonces eso quiere decir que lo que estamos haciendo está, está llegando. Por lo menos buenos gustos tiene. Voy a, voy a estar con ustedes porque sé que no van a, no van a irse por la línea del chisme, polémica. Sí, lo que nos distingue, lo que nos distingue que es la seriedad del podcast. El tipo es de aquí. Mañana aquí en Base Fundamental. Hablo, pero. Escuchen bien, en serio. Pero, pero no pregunto. Todos los que están en el live pueden opinar, pueden comentar quién va a ser esa artista que va a estar aquí mañana. Bueno, yo he tenido aquí a varias personas importantes. Muchas, muchísimas. No, tenemos. Durán de coach, almighty. Tenemos rally. Y hace poco hicimos una entrevista que se fue bien viral con Aldo. Que fue bien fuerte. Esa estuvo buena, fíjate. Esa estuvo. Yo sé que mucha gente que no han visto la entrevista de Aldo están comentando ahora mismo. ¿Van a entrevistar a Aldo, al aldeano? Ya lo entrevistamos. Busquen esa entrevista. No, y estuvo buena porque entramos en un montón de detalles. Predator vino bien preparado con un montón de preguntas buenísimas. Ferdi tiró los códigos. Aldo lo mismo. Igual tú, Mike. Y yo creo que fue un contenido bien nutritivo para las personas. Mañana aquí en Base Fundamental. Ah, diablo. Un artista y nos vamos live. Que la gente pueda opinar. Ok. Que la gente pueda comentar. Pero dilo, porque si no me dicen no me puedo... Exacto, pasa eso. Si no le dicen no me pasa eso. Mira cómo tiene el predator bendito. Jesús, director. Por favor, dale para adelante a eso. Predator bendito. No me puedo preparar. Vamos a verlo, vamos a verlo. Eso es lo que pasa cuando tú no lo dices. ¿Qué? ¿Por qué? Ahí está. Le dicen... Le dicen... Ahí está producción. Le dicen el demonio de Tarmania. Venga Tarmania. Venga Tarmania. Ok. Exprésate, espérate. Que no puedo. Si no estoy preparado. Si no estoy preparado me tranco. Ok. Pues te vas a trancar cuando yo diga al artista que va a estar con nosotros mañana aquí en Base Fundamental. Pero bien no ya, bro. Jueves. Mañana jueves aquí en Base Fundamental con Jarembo, con Aldo Arquitecto, con DJ Predator Ferdy y Mikey Backstay. Recuerden suscribirse porque si no se suscribe no van a entender, no van a saber, no se van a enterar. Mañana miércoles aquí en nuestra plataforma Mikey Backstay YouTube. Recuerden suscribirse. Recuerden darle a la campanita de notificaciones porque mañana se hace historia. Hemos tenido entrevistas increíbles. Sí. Mario con Coyote. Ya estuvo dura. Durísimo. Ya estuvo dura. Entrevistón. Bien dura. Entrevistón. Porcatón. El que no la ha visto lo invitamos a que la vean. O sea, que nuestros seguidores entiendan que llevamos un rally y que si no han visto muchas de las entrevistas, la de Lion, que eso también está durísima. Durísima. La que hicimos hace poco a Durán de Coucho. O sea, tenemos... RKO. RKO. A Balú. A Balú Machete. Tenemos un sinnúmero. Tenemos ya casi una colección de entrevistas. Siete y nueve. Siete y nueve. Un para práctico. Oswald. O sea, la de Aldo Aldeano. Tienen que ir a ver ese entrevistón también Aldo Aldeano. Entonces, si tú me estás diciendo a mí que mañana se paraliza la red de cuando salgamos con esta entrevista, me estás poniendo a pensar. Yo creo que la gente que nos siga nos ayude también. No, y no solamente eso. Y hasta J. Álvarez estuvo aquí. J. Álvarez también. O sea, que queremos ver en los comentarios entonces. ¿Dónde ustedes creen que es? ¿De Puerto Rico? ¿Es de Sudamérica? ¿Es de Norteamérica? ¿De dónde tú crees que es? ¿Quién tú crees que es? Es que es una entrevista que no tenga nadie. Yo pienso que es de aquí. Puede ser. De Puerto Rico. Este artista que vamos a entrevistar. Primeramente, no es un tipo muy accesible. ¿Con más razón? Con más razón. ¿Con más razón? Esa es una entrevista que si fuera parte de un rompecabezas, obviamente sería la contraparte de otra ficha. Y la de terminales es rompecabezas. ¡Pam! Se acabó. Entonces, o sea, que el rompecabezas espetuló, como que lo pones en la pared, como que de cuadro. Puede ser como que la última... Esa es la última pieza que te gustaría en el rompecabezas. Sí. No, no, que va a pasar mañana aquí. Ya. ¿Quién es? Ahora con eso que me dijiste, me cambió la forma de pensar. Mañana en base fundamento. Prato. Yo creo que Prato. Prato. Tú tenés una idea. No quiero continuar hablando porque voy a volver a me ríe, voy a añadir y voy a hablar el bien. No, no, no. Flotó el goma. Pero por lo menos un lado. ¿De dónde? Y recuerde que esto es traído por Avilés Auto. El dealer más durísimo en Puerto Rico. Ahí en Mall of San Juan. Y les voy a decir quién va a estar mañana aquí. ¿De dónde es? ¿De dónde? Tengo estrés, espérate. De Puerto Rico, de Santo Domingo, de Estados Unidos, de Colombia. Y mañana esta entrevista histórica también es traída por Stress Knock. Que lo pueden adquirir en todos los Walmart de Puerto Rico. Ok, Stress Knock. Avilés, sí. El dealer del futuro. Amén. Sponsor de base y fundamento. DJ Predator. Ferdi Bolina. Eduardo Arquitecto. El Garenbo el Gordo. Síguenos en la red. Mike iba a stage. Pero, ¿quién es? Porque tú me sacaste de mi casa. Me dijiste, lleguen al estudio. Que tengo algo que decirle. Estamos aquí. Me imagino que Predator también estaba ocupado. Lo pueden decir por teléfono. Pero, ¿por qué? Muchaco, debes que ir por el chat. Vamos a estar echando a WhatsApp. Para que tú nos traes aquí. Ok, y recuerden. Todas esas personas que tienen negocios. Todas esas personas empresarias. En nuestras gorras cabe su logo. Cabe su marca. Tenemos los billboards disponibles aquí en base y fundamento. Así que, también se pueden comunicar por nuestras redes sociales. Mikey Backstage Instagram. Mikey Backstage Facebook. Para que estén en nuestras gorras. Está el billboard más bonito de la mesa. ¿Qué dice ahí, Ferdi? Ferdi Molina. No, aquí, aquí. Ah, no. Aquí dice Ferdi Molina. Aquí dice. Está bien, pero no vinimos a hablar de qué dice cada gorra. Vinimos a hablar de que hay un invitado que nos sacaste de nuestras casas. Y que nos llamaste para decirnos quién es. ¿Quién es? Un invitado que cuando hablé con él me dijo. ¿Para base y fundamento? ¿O para encima? Y yo, de verdad. No dudo que haya dicho que no. No dudo que haya dicho que no. Porque esta es la plataforma con más respeto. La plataforma que hace un contenido serio. Y que no es amarillista. Les voy a decir. Ya, gracias a Dios. Producción, lo decimos. Ya. Te dieron el visto bueno. Mañana. Aquí. Mikey. YouTube. Mikey Backstage. Suscríbete. Campanita de notificaciones. Ahora. Estará con nosotros. Ajá. Recuerden suscribirse. Ojo. ¿Qué es tu nerviosismo, bro? El diré el maldito nombre ya. ¿Ah? 5. PM. Compré en palomitas de maíz. Checa lo Prato. Checa lo que se va Prato. Agarra lo, agarra lo Prato. Vamos, vamos. Hablando de skills. Hablando de skills. Para, 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 para. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! ¿Quién va a ser fundamento? Te voy a decir. Lo que tú mereces.